Sancor presenta su leche larga vida. ¿Y cuánto lo va a durar? Uh, hasta que nazca tu hermanito. Falta mucho, ¿no? Sí, leche Sancor larga vida dura varios meses fuera de la heladera. ¿Y su casa de esperar? No, está bien guardadito. Gracias a su proceso térmico y a su envase especial, leche Sancor larga vida mantiene intacta toda su frescura. Mami, si me trato, ¿tomamos la que esté en la heladera? Pero una vez abierta, se conserva como la mejor leche que usted compra todos los días. Yo también, hermanito, puede esperar. Leches Sancor larga vida, calidad y frescura por mucho más tiempo.